¡Pero la copa de vino, señor! ¡Gállale, viejo! ¡Tremendo! ¡Tremendo de Sinaloa, señores! ¡En Bacayopachoy! Bonito man es el día, que alegres tantas las aves ¡En una copa de vino, repunto yo mis pesares! ¡Voy a vivir el presente! ¡Porque mañana no sabes! ¡Porque mañana será otro día, con su nuevo amanecer! ¡Ahí lo hay, ingeniero! ¡Saludos, señor! ¡Que viva la ley divina, como en la ley del querer! ¡Regalo grande del hombre! ¡Por Dios quien fue la mujer! ¡Por Dios quien siempre se fue la mujer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ Meteralo grande del hombre! ¡Coñal grande del hombre! Sin ti no puede haber vida Es la mujer gran señora De la agencia valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte O conocer mi destino Mi porvenir es oscuro Quien lo sabe ser divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino ¡Ay, quedó la bendita, bendita copa de vino, ingeniero! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!